Lo primero que tengo que decir es que este es el último Springfield del año, así con este formato de el resumen de la semana. ¿Por qué? Porque el viernes que viene es 25, 25 de diciembre. Y se imaginan que tanto Julia, que edita estos videos, como yo, que no edito estos videos, como ustedes, el 24, ya 6, 7 de la tarde, estamos balbuceando, ¿no? Se nos patina la lengua. Así que el 24 no vamos a grabar un video y el 25 a las 11 de la mañana no tiene ningún sentido, sacas ningún video. Y el viernes que viene, el siguiente, ya es primero. ¿Qué? ¿Ya? Sí, ya. Así que este es el último, ¿está? Así como lo conocen. ¿Qué va a haber antes de fin de año? Un especial de este año en Springfield, ¿ok? Pero no nos adelantemos. Arranquemos por el principio, que es... Este. Y si llega a venir al río Uruguay, se le va a morir el Papá Noel, que todos lo queremos, pero él se va a morir. ¿Por qué? Porque se va a tirar por la chimenea, por la chimenea vienen las dioxinas, y se le va a agarrar cáncer, y chao, Navidad. Papá, 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 Papá Noel se va a morir cuando pase por el río Uruguay. Papá Noel no se va a morir. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Hola, ¿qué tal? Y muy buenas. Días, 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 tarde. Según la hora en que me escuchas. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, me alegro. Che, siento que estamos medio yéndonos al carajo con el tema COVID, como que ya lo largamos absolutamente, y me da un poco de miedo que nos vuelvan a mandar a guardar, ¿está? Este no es el reporte de Carla Bisotti igual. No, no os quiero aburrir, pero da esa sensación, ¿está? Insisto, no es un aviso del Ministerio de Salud, esto es un resumen de toda la falopa que anduvo dando vueltas por la Argentina en la última semana. Pero, nunca estaba de más decirlo. Bien. No les voy a aburrir con eso, pero cuídense. Cuídense del COVID, digo, eh, no, cuídense, hagan ejercicio y coman sano. Igual, también, no sé, hagan lo que quieran. Cuídense porque el COVID es contagioso, digamos, lo que comes o consumís. ¿Estoy un poco disperso? Sí, porque estoy de buen humor. ¿Por qué? Porque hoy no estoy en mi casa. No sé si ustedes lo ven, no lo ven, porque esto es un croma y bla, bla, bla. Pero no estoy más en mi casa, estoy en un estudio. Y eso me pone contento, porque como que siento que estoy dejando atrás una etapa. Bueno, arranco con lo más importante. Papá Noel es inmune al coronavirus, lo confirmó la OMS. Felicitaciones. Buenísimo. Una buena noticia. Sobre todo para los niñes que miran esta semana en Springfield. Buena onda, niñes. No sé si es muy de los niñes este. Buena onda, niñes. A lo que no es inmune es a la crisis habitacional. Lamentablemente. ¿Por qué? Fíjate que acá en el conurbano borerense le usurparon la casa y lucha por recuperarla. Una cagada, ¿no? Uno siempre creyó que Papá Noel vivía en el Polo Norte, pero, según Crónica, vive en Zona Norte. Ahí, San Fernando, Tigre. Le pedimos, por favor, encarecidamente a los vecinos de Zona Norte, del conurbano borerense, que no le ocupen la casa a Papá Noel. Porque si no, no tiene dónde guardar los regalos. Eso por un lado. Por el otro, los obispos no saludarán al presidente por Navidad. Bueno, chicos, esto se debe al proyecto de legalización del aborto, ¿no? Si esto es todo lo que tienen, como que queda medio evidenciado que el poder de la Iglesia está como devaluado. ¡Viva la vida! Porque la verdad que del Cristo vence con el que pintaron los aviones que bombardearon la Plaza de Mayo, a no saludar al presidente por Navidad, ¿viste? Hay como un poder de fuego que se está perdiendo. No te saludo por Navidad, es como ya, ¿viste? No te invito a mi cumpleaños. El cumpleaños, o sea, el cumpleaños de Jesús, digamos, sería en este caso. Bueno, en fin. Y hablando de Jesús, uno de sus asesores más cercanos, se hizo socio de Boca. Estoy hablando del Papa Francisco. Eh, aguante, Boca. Bien, que es hincha de San Lorenzo. Y además el socio de Boca. Una actitud peronista de su parte. Ah, sí, esta semana hubo un eclipse. A mí, la verdad, que no me conmovió demasiado, digamos. O sea, es como un fenómeno que me pasa medio por el costado. Pero de paso, cañazo, aprovechamos y lo metemos a la lista de milagros maradonianos. Porque esto pasa una vez cada 800 años. Igual yo ya vi como 5 eclipses, siento, en toda mi vida. No sé, medio que me chupo un huevo. ¿Ustedes los conmueve el eclipse? ¿Les gusta? Encima no se puede ni mirar. Era como, hay un eclipse, no lo mires. Bueno. No me avises entonces que hay un eclipse. ¿No es cierto? ¿Lo miraron? ¿Alguno se quedó ciego? ¿Hace mal, de verdad? Bueno, igual ya pasó. Ah, y hablando de Diego y los milagros maradonianos, sumamos un nuevo amigo a la lista de Ciudadanos Ilustres de Springfield. George Clooney. ¿Qué dijo? Soy fanático de Maradona. Excelente, George. Yo también. Y seguramente si Diego hubiera escuchado, te hubiera dicho que es fanático tuyo también. Porque así era el Diego. No vamos a seguir a lo de Diego. Flaco, discúlpame. ¿Falopa tenés? ¿Sí o qué tomo? No, mentira. Sí tengo. Tengo acá, digamos. Acá digo en la computadora. Es decir, acá, acá, acá. No, bueno, acá. Queda más decir, tengo falopa acá, ¿no? Igual. Bueno, chicos. Sí, tengo, 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 tengo. Sol Pérez analiza lanzarse a la política. Necesitamos un cambio. Sol Pérez, no sé por qué, yo imagino que sos peronista. Qué sé yo, como que le doy por sentado. Y si no sos peronista, te aviso que te recomiendo que es lo mejor que te puede pasar porque algún lugar en alguna lista vas a tener. El tema que yo te recomiendo, querida amiga Sol Pérez, quizás esto es un poco de mansplaining o politisplaining. El tema del cambio. Necesitamos un cambio porque los argentinos y las personas en general, el que se quema con leche, vio una vaca y llora. Y la última vez que nos dijeron un cambio, terminamos debiendo hasta el sol de la bandera. Así que mi consejo, Sol Pérez, es que cambies el eslogan porque necesitamos un cambio. Ya se usó y nos empomaron. ¿Qué más? Los aumentos de precios tan descontrolados en la provincia de La Pampa, el gobernador, la provincia, dio una solución. Organizarse al estilo Lita de Lázari. Buenísimo, chicos. Esa es la mejor política económica que se puede implementar. Vamos con esa. Nos organizamos como Lita de Lázari. Es decir, caminamos. Eso es lo que hacía Lita de Lázari. Camine, señora. Camine. Eso decía. Momento polémica. Póneme, Julia, si puede ser. Polémica. Momento polémica. Esta semana, Alberto Fernández recibió, en realidad lo recibió hace unas semanas, pero se filtró ahora la foto. Alberto Fernández estuvo reunido con Liz Solari y con el presidente de la Unión Vegana Argentina. Liz Solari, no sé si se acuerdan que había hecho unos posteos en Instagram comparando a los negros con gorilas. No sé si se acuerdan. Bueno, no importa. No la quiero cartear a Liz Solari. Perdón, Liz Solari. No tengo nada contra vos, la verdad. Hacé lo que quieras. No voy a pelearme con Liz Solari. Y con la Unión Vegana tampoco. No tengo ningún problema con eso. ¿Por qué tantas explicaciones? ¿Por qué? ¿Qué pasó? El presidente recibió a Liz Solari y al de la Unión Vegana. Ya lo dije. Hasta ahí todo bien. Pónele. Ningún inconveniente. Le dieron una urna que tenía simbólicamente medio millón de firmas que habían juntado contra el acuerdo porcino con China. ¿Está? Y Alberto agarró la urna, como vemos acá, y se sacó una foto diciendo no al acuerdo porcino con China, acuerdo que impulsa el Estado argentino. Estado del cual él es presidente. ¿No? O sea, eso era como medio raro. Como que se sacó una foto con una urna que diga no al IFE. ¿Qué sé yo, Alberto? Está impulsando el gobierno, ¿no? El Estado. Bueno, a través de la Cancillería. Que además dijeron que no se detenía. Bueno, no sé, rarísimo. Hubo mucha gente que en la semana me escribió, no para insultarme, pero para criticarme que yo había tomado con cierta sorna el hecho de que el presidente recibiera esto. A mí, la verdad, a mí lo que me parece en este caso, más allá del acuerdo, que no tengo duda que el acuerdo es una poronga, como tantos que hay, pero les hago una pregunta y esto lo pregunto de verdad, para que lo discutamos. Los chinos, si necesitan las granjas, ¿no pueden celebrar un contrato directamente con un privado, con un terrateniente, con el dueño de un campo y hacer lo que se les cante el ojete? O sea, lo que se les cante el ojete es dentro de ciertos límites, ¿no? Pero, ¿pueden? Yo creo que sí, pueden. Pueden. ¿Qué marco de, digamos, intervención podemos tener nosotros como ciudadanos en un acuerdo entre privados, chinos y del campo argentino? Ninguno. En cambio, ¿qué podríamos exigirle al Estado? Bueno, le podemos exigir determinadas cosas. El tema es que la campaña acá fue no al acuerdo por sino. Bueno, el acuerdo se va a hacer igual, digamos, ¿no? O lo hará con el Estado o lo hará con los privados. Porque es el capitalismo y si los chinos quieren granja, van a tener granja. Digamos, eso es así, aunque no nos guste, no podemos imponerle nuestra visión a los modos de producción de todo el mundo, a menos de los chinos, que saben por dónde se pasan esa urna. Podríamos pedirle, no sé, ciertas instancias de control de, no sé, de organismos defensores de animales, ponele, qué sé yo, o de veganos. Pero claro, si vos decís, no se firme el acuerdo, ¿sabés lo que hace la política? Te dice, bueno, listo, perfecto, no lo firmamos nosotros, lo firma, no sé, el Grobo Copaté, no sé, alguno que tenga campos. Y ahí anda a cantar la Gardel. En fin, bueno, lo que sí, es que el presidente se saque la foto con la urna es raro. ¿No es raro? Pregunto, lo charlamos, me ponen acá en los comentarios qué piensan de este tema. Es una discusión para que lo tengamos acá en esta semana en Springfield, o no. Sigamos, el especial Julián Aguada de cada viernes, no podía faltar. Ah, me contaron un rumor, hay un rumor fuerte de que Macri compró la nación. Eso me llegó, no lo chequeo, pero lo digo. ¿Por qué? Porque no soy periodista. Nunca lo olviden eso. Julián Aguada se adelantó y preparó la mesa de Navidad. Esa ansiedad, ¿por qué? ¿No? Hola, si vengo al curso para controlar la ansiedad. No, es mañana, Julián Aguada. Lo que yo me pregunto es cómo te queda el Viteltoné si está nueve días en la mesa. No sé, no se pudre el Viteltoné. ¿Comen Viteltoné ellos o no? ¿Qué comen? ¿Hay manera de averiguar qué comen? Sí, fíjate que sí, porque salió la nota de que Julián Aguada preparó una ensalada de verano que te puede servir para tu mesa navideña. La nota que estabas esperando y no lo sabías. Preparar la ensalada de Julián Aguada es muy sencillo. Solamente necesitas frutillas, pepino, tomates cherry, rúcula, un diente de ajo, dos de Antonia, cúrcuma, queso de cabra sagitariana, aderezo Sputnik, miel, cilantro, una empanada dentro de un frasco, radicheta, sal y aceite. ¿Está? Eso nada más. ¿Tengo algo más? Sí, tengo algo más. Militando al exilio, como siempre, no puede faltar. Escuchá esto porque es maravilloso, me encanta. Era dentista en Buenos Aires. Bueno, dejó todo para mudarse a Nueva York. Ya un perverso, porque si sos dentista, si a los 18 años decidiste pasar tu vida entera abriéndole la boca y perforándole los dientes de la gente. Mirá, si hay gente de la odontología del otro lado, yo les pido mil disculpas, pero tengo una batalla de muchísimos años. Igual tengo los dientes, no tengo ningún problema, pero bueno. Era dentista en Buenos Aires, dejó todo para mudarse a Nueva York. Fue asistente de Beyoncé, de Beyoncé, de Beyoncé, de ella, y hoy triunfa vendiendo empanadas. Ok, o sea que como asistente de Beyoncé no les fue muy bien. Así que chicos, ya saben, pueden dejar este país de mierda e irse a ser asistentes de Beyoncé y a vender empanadas. Ok, o pueden quedarse acá y tratar de dar una manito para que esto sea un poquito mejor. Como les dije, este es el último Springfield. Ya tuvimos Militando en Exilio, tuvimos Juliana, tuvimos Falopa, tuvimos Alberto, tuvimos Papá Noel. Feliz Navidad, si no los vuelvo a ver. Ok, ah, esto sí, les quería decir una cosa, atención. Springfield, no lo voy a monetizar más, es decir, no les va a aparecer nunca más una publicidad en el medio de Springfield. ¿Está? Lo estuve probando, a ver qué onda, bueno, basta, no quiero que me financie Skip Intelligent ni la reta. Ok, así que yo no le voy a poner más publicidad a Springfield. ¿Está bien? El que me quiera dar una mano y quiera colaborar con esto, entra a pedrorosenblatt.com y ahí lo charlamos, ¿ok? El que me quiera bancar, que me banque. Yo no quiero que me la ponga Skip, Johnson & Johnson, Coca-Cola, ni la reta. Coca-Cola, si me querés mandar Coca-Cola, yo encantado. Pero eso les quería decir, no va a haber más videos en el medio de Springfield. Si es que puedo tomar yo esa decisión, por ahí YouTube me caga y lo hace igual, pero creo que no. Así que bueno, eso, esa es una novedad. pedrorosenblatt.com Ahí los veo y charlamos si alguno quiere bancar este proyecto de un canal de YouTube independiente. Sarararán, sarararán, independiente, ustedes saben, ¿no? Digamos, inscripto políticamente, pero independiente de que no me lo banca nadie, salvo ustedes, en caso de que quieran. Amigos, amigas, estoy de muy buen humor porque no estoy en mi casa, estoy en un estudio. Eso creo que ya se los conté. Me tengo que ir ya. Algo más para decir, felices fiestas, cuídense, tomen agüita, muchas gracias por acompañarme, de verdad, me emociono un poco porque, bueno, pasaron un montón de cosas en mi vida, realmente. No, no me sale llorar de mentira. Igual ya me han visto llorar. Bueno, chau chicos, nos vemos. No me puedo, no puedo hacer la misma salida de siempre porque, como les dije, ahora cambié de lugar de grabación. Adiós. Y ahora para hacer así me tengo que mudar. Muchachos, muchachas, muchaches, nada, chau. Buen fin de semana. Buen fin de semana.